Un duende resalta, pistola adrada, número 18 en las cachas incrustadas Viene diamantada y cuando dispara es porque anda alegre escuchando guitarras Varios no lo crean, ven a la aceptaban, guapo de lo tengo pero ahora se aguantan Quiero ver los bravos como antes actuaban, el mundo da vuelta, los papeles cambian De atuendos humildes, por el lado bueno, lleguen por las malas a ver como los atiendo Uno ya se fueron, que perdón pidieron, yo no soy camión, si a tarde lo supieron Van a seguir volando sombreros, por lo que miro siguen de tercos Yo no soy de los que buscan pleito, pero soy hombre, le brinco a ruedo Yo nunca arreglo con traicioneros, mando a eliminar los poneredos Que quede claro, soy de trabajo, me dedico a hacer vacas de dinero En buenas y malas, siempre por un lado, mi hermano de sangre sigue en mis pasos Los buenos cerebros, para buenos tratos, saben que pa' todo tienen mi respaldo Soy de Mazatán y nunca lo niego, cuento con la gente buscados por el gobierno Siempre que yo llego, el apoyo tengo, mi zona dorada, pronto nos veremos Dos personas finas, con que siempre cuento Allá en Monterrey, pa'l diamante, mis respetos Y por las fronteras, siempre bien atento Es el jabalí, señorón de los buenos Siempre fagado es por costumbre Y más porque andamos en la lumbre Botas y sombrero y silla de cuero Como a mi padre, que está en el cielo Heredé sus gustos por los caballos Un buste con el 18 encustado Bairrarlos y se ver enamorado Un orgullo tuyo, yo sigo tus pasos